Las Super 7 tienen algo que decir sobre esto, yo voy a cambiar de tema, pero por si acaso estamos atentos aquí. Ayer se aprobó la ley de extinción, el proyecto de ley de extinción de dominios en el Senado de la República, se está a la espera ya de la promoción. No es ley todavía. Sí, ya prácticamente... Prácticamente, pero no es ley. Con la disposición... En un periódico no puede publicar algo que no es. Sí, pero cuando ocurre algo como lo que se ha dado con la aprobación a unanimidad de la Cámara de Diputados, del Senado de la República, un proyecto que lo promueve básicamente el Ejecutivo, entonces prácticamente... No es ley. Y le cambiaron el nombre. Hace falta que lo promueva el Presidente de la República. Le cambiaron el nombre. A la ley. Tiene otro nombre, un poco. No es la misma ley de extinción de dominios. Hubo de sufrir modificaciones importantes para hacerla digerible y para lograr lo que se logró. La ley se ha declarado como una ley orgánica, no como una ley que era una de las cuestiones que podía ser motivo de objeción por parte de algunos sectores que se oponían en principio al proyecto y se ha considerado que es orgánica. La ley orgánica, de todos modos, orgánica u ordinaria, fue aprobada con mayoría absoluta, tanto en la Cámara de Diputados, mayoría total, Cámara de Diputados y en el Senado, a unanimidad. Todos los presentes votaron en favor del proyecto. Inmediatamente se produjo la votación o la aprobación. La Embajada de los Estados Unidos, que públicamente estuvo, ha estado sumamente interesada en el tema, ha expresado su satisfacción y la disposición de ayudar a la implementación de la ley. Hay un periodo de un año que establece el proyecto para lo que se llama la adecuación o un aspecto legal que es un espacio ideal en el que los gestores o los actores fundamentales de la aplicación de la nueva legislación tendrán que ser entrenados, tendrán que conocer del asunto. Creo que a partir de lo que ha ocurrido, las posibilidades de que esto vaya al constitucional no son tan altas, son mínimas. Alguien pudiera decir que, entrando ya en la profundidad del análisis de lo que establece el proyecto que se aprobó finalmente en ambas cámaras, que pudiera haber algo que colida o que riña con la Constitución de la República, eso puede ocurrir. Pero, evidentemente, que los elementos más conflictivos de la ley fueron excluidos. Me llamó la atención que los diputados se tomaron el cuidado porque el proyecto establecía que si usted iba y denunciaba a Pedro o a Juan y se determinaba que Juan no podía demostrar la licitud de un bien que poseía, a usted le tocaba un porcentaje de ese bien que iba a ser decomisado. Por esa parte, se quitó. Incluso se establece como medida o como forma de evitar la temeridad de alguien, de un vecino, de un amigo, de un envidioso. Se estableció que podía haber penalidad con usted si usted, abusando de eso, se quería pasar delito para estar haciendo denuncia alegre e infundada. A partir de eso, creo que el proyecto genera ahora alguna tranquilidad para gente que tenía preocupación. Bueno, los senadores demostraron ayer que se podía hacer bien. Que no había que hacerlo mal, obligado. Ya que se podía aprobar una ley de extensión de dominio bien, apegada a la Constitución. Eso tiene un precedente que no se había manifestado en estos dos años y marca una pauta de ponerse de acuerdo, oposición-gobierno, después de haber tenido un rifi-rafe previo con una serie de diferencias. Y creo que ese es el punto. No, no, no. El punto es que a Pacheco le dio la elección a los senadores. Lamentablemente. Y yo creo que a quien más le va a notar, y lo digo con todo el cariño del mundo, y él sabe que le tengo un aprecio enorme, con la doble estrella, que careció en su momento de liderazgo para hacer lo que Pacheco hizo. Para el populismo decirle, déme un chance al populismo, póngase aquí al lado al populismo, usted no cabe en esta sala. Aquí tenemos que ser gente de Estado y actuemos como estadistas. Y vamos a hacer una ley adecuada al marco constitucional y que tenga los fines para los cuales fue concebida. Fíjese, porque venía a punta que la embajada americana no había pasado cinco minutos y estaba felicitando una muestra de que estaban detrás de eso. Con la presión que tuvimos de un sistema de una vez. Denunciabas no, o sea, informabas lo que estaba pasando. Llamando a los legisladores uno a uno. Ellos querían leer la intención de dominio. Pero no necesariamente para eso que estaban hablando, para perseguir lo corrupto y recuperar los patrimonios robados como hicieron populismo con eso, un grupo de senadores. Eso que hay de la antipolítica. Que van a hacer ruidos y no a aportar como se aporta del Estado. Fíjense cómo bien también se podía. Eso no debe ser lo mal. Entonces, yo aspiro que si don Eduardo Estrella continúa en la presidencia del Senado, que es muy posible que continúe. Muy posible que continúe. Pero que esto le sirva de lección. Que no se deje arrastrar por esa gente. Porque hay realidades que están por encima de coyunturas y discursos políticos güeros. Vacíos. Y hay elementos que hay que tomar en cuenta. Aquí fue una campaña de los paradines de la moralidad. Aquí se llegó a decir en el mismo homiciclo del Senado que aquí quienes rechazaban ese proyecto de ley era porque estaban a favor de la corrupción. Desde los medios de comunicación hasta los expertos constitucionalistas que hablaban de eso. Que yo me peleé la garganta de decir aquí que yo no conocía a uno sensato, uno solo sensato que apoyara eso. Que todos estaban en contra de ese proyecto. No porque estuvieran en contra del modelo, del concepto de extinción de dominio. Que es perseguir los bienes que se les considere que pueden provenir de actividades ilícitas. Provenientes sobre todo del crimen organizado. Sino porque lo que se estaba haciendo no era para eso. Señores, ahí había en esa ley. Para que se hagan una idea. Hasta robo común. Un delito que usted podía perseguir en la extinción de dominio. Ahí vaciaron el código penal. Con cualquier pendejada cuando el concepto de extinción de dominio es otro. Pero qué bueno que como Daniel escribió aquí, Pacheco hizo su tarea. Se sentó con sus 115, 116 artículos. Porque esta es la hora que no lo conocemos. Porque la opacidad del Congreso en materia de publicar en sus páginas web los proyectos de ley y de resolución es una cosa increíble. Ni la Cámara de Diputados ni el Senado permiten que los ciudadanos, los contribuyentes, tengamos acceso a lo que ellos están conociendo. Ni a las actas, ni a nada. Entonces como no conocemos el proyecto porque no lo han publicado, entonces tengo que inferir el número o imaginarme proyectar el número de artículos. Pero Pacheco es el centro, como Daniel escribió aquí, que lo vio con sus ojos, con la constitución del proyecto. Artículo por artículo. A trabajarlo. Y luego a consensuar con los voceros un proyecto de ley que fue aprobado de unanimidad. Ese trabajo que hizo Alfredo Pacheco fue lo que debió haber hecho Eduardo Estrella. Y yo espero que en el futuro, si le corresponde seguir ahí, que yo creo que va a seguir, lo haga así, no se deje arrastrar por gente que no tiene sus condiciones políticas, que son aparecidos de esto y que por eso actúan así. No estuve aquí en ocasión anterior y yo quiero dejar constancia y felicitar a Alfredo Pacheco. Porque cuando un legislador, cuando un político o cuando una persona de su investidura enfrenta y le da la solución y aporta con un tema tan difícil que fue en su momento, no es para dejar pasar que eso llegó así. Entonces yo quiero ponderar la ecuanimidad, la experiencia y la valentía. Porque hay muchos funcionarios de esas áreas, de esos niveles, que le tienen miedo a cuando van a decir y que lo vayan a atacar. No. Los funcionarios son buenos cuando cogen las verdes, cuando cogen las buenas y las podridas. O sea, me refiero al término que no todo es color de rosa. Y hay un riesgo en cada función que uno tiene. Y yo quiero felicitar a Alfredo Pacheco por liderar una solución en las dos cámaras. Que tal como ha descrito mi compañero, aquí la clave fue, señores, cuando yo vi eso ayer, todavía hay quienes se oponen a esto, pero cuando yo vi eso ayer a unanimidad, yo dije, oh, se hizo una tarea no de convencimiento, porque ustedes saben que la oposición está ahora asumiendo su papel y no es verdad que iba a dejar una brecha para que eso quedara así. Se impide una parte de la prensa hoy una observación muy responsable y racional que hace el senador Alexis Victoria Ayer, en el sentido de que ese proyecto no, el propósito no es perseguir los robados como se ha vendido. Se vendió así como una manera de ganar aceptación del proyecto. Aquí tenemos legislación para perseguir los robados. Claro. Claramente establecida. Y están ahí y fuertes. Ese no es el problema. El problema de la ley de extinción era, como ya se ha explicado, algunos bienes, básicamente bienes que, con la preocupación que hay por el tema del terrorismo, por lo de trata de personas, por el narcotráfico, bienes que se adquieren el amparo de esas figuras y que no tienen justificación ni sustento perseguir eso. O sea, esa es básicamente la preocupación internacional sobre la ley de extinción de dominio. Eso es lo que ha movido a la embajada de los Estados Unidos y la ha mantenido tan activa en el proyecto. Básicamente, lo otro no. Lo otro está cubierto aquí en la República Dominicana y tenemos procesos en curso que procuran establecer que quien se ha hecho de bienes del Estado en el ejercicio de una fusión pública, quien ha sido acusado de un acto de corrupción, que lo pruebe y si no lo prueba, bueno, puede perder lo que tiene en una condena. Eso aquí está claramente establecido. Se utilizó como una forma de promover la conveniencia de aprobar el proyecto, sencillamente. Pero fue una promoción irresponsable. Por eso celebro esta reiteración que está en uno de los diarios de hoy del senador Vittorio Ayer, que no se trata de eso, ciertamente. Que más adelante yo pienso que hablaremos sobre la preocupación del gobierno, del Ejecutivo que ha creado una oficina legal, una oficina de abogados para perseguir lo sustraído. Hay un tema con el asunto este de la acusación, de la Operación 13, de la Lotería Nacional, han presentado o están casi coincidiendo, coincidiendo en condena, uno, la oficina que el Poder Ejecutivo ha designado para perseguir los bienes robados, mediante acuerdos o otro procedimiento parecido, y el interés que tiene el Ministerio Público, que también tiene su propio interés en sanciones con el caso. Vamos a hablar de eso más adelante. Así que vamos.